Los adultos mayores entusiasmados esperaban el certificado que les acredita haber concluido el taller de computación. Ellos narraron que llegaron con la expectativa de aprender algo nuevo. Aprendí, bueno, lo que la dijéramos, como se dice, la profesora nos enseñó a manejar el teclado, a manejar el ratón y así algo, otras cosas más. Para muchos, el manipular el teclado y otros accesorios de la computadora fue algo extraordinario. Así sostienen que no existen límites ni edad para aprender y reconocen esta oportunidad para capacitarse. Y me gustó también bastante y nunca es tarde para seguir aprendiendo un poco más, porque mientras que existe la vida en nuestro cuerpo, podemos seguir aprendiendo un poco más. Los talleres están orientados a estimular su autoestima, desarrollar habilidades y destrezas, sostuvo el director ejecutivo del Instituto Sumacausa Iguasi, Jimmy Reyes. Bueno, lo importante de todo esto es que uno en la vida, hasta que uno está aquí, nunca debe dejar de capacitarse, nunca debe dejar de llenarse de conocimientos. Los adultos mayores se capacitaron en uno de los infocentros de la provincia de Napo. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, expresó el apoyo que se brinda desde esta cartera de Estado. Estos espacios son para ustedes espacios de tecnología, de acercamiento, de innovación, de emprendimiento. Vamos a repotenciarlo como pedido el presidente de la República, pero me siento muy feliz que los beneficiarios sean ustedes. Esta capacitación a las personas de este grupo prioritario les permitirá mejorar su calidad de vida.